En Bomber Friends dice, saludos Lucha Libre Fans, ¿crees que el hijo pródigo de AAA, entre paréntesis cibernético, regrese a AAA? Bueno, si la pregunta es para mí, yo lo veo complicado, pero miren, en Lucha Libre Fans, desde mi punto de vista, siempre manejamos la información real, como por ejemplo, ahorita estamos hablando directamente con el hijo del Rey Misterio, y bueno, ahorita le voy a hacer una pregunta respecto al nombre, porque ahorita ya me confundí un poquito, pero siempre me gusta hablar con la información real. Algún día vamos a tener a Cibernético, aquí en entrevista también, y le vamos a preguntar directamente, porque yo creo que es la mejor forma. No entrar en especulaciones, dejar que la vida, así como en la vida normal, como en Lucha Libre, siga, y bueno, veamos los resultados, a ver qué es lo que realmente sucede. Pero en este caso, Rey, ¿usted tiene alguna opinión al respecto sobre Cibernético? Yo creo que, yo creo que el señor Cibernético va a hacer lo mejor para su interés, para los intereses que él tiene, y lo mejor para su carrera. Así como cualquier otro luchador, ¿no? Porque él así se maneja. Gaby Anguiano Fernández dice, buenas noches, saludos Rey Misterio, Heredero López. Saludos, saludos Gaby. Dice, Alejandro.